¡Llama! ¡Llama! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! Quiero hablar de todos tus parejas. Parejas, manos arriba. Parejas, hermanos, manos arriba. Parejas, con orgullo, manos arriba. Esta canción va para ustedes. ¿Por qué? Porque no ayudará. Esta promesa que hicieron que se caigan un par de la gente. Que sigan a quedar juntos entre los manos y los buenos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Abuelo. Abuelo. Adelante. Pero sí. Son cosas de amor Que me cuentes de tu cama Son cosas de amor Que me reír, que me reír, que me llorar Son cosas de amor Que me cuentes de tu amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!